Amigos, bueno, y nos encontramos en La Intelectual. La verdad es que estoy bien, contenta y huele delicioso. ¿Verdad, Denise? Claro que sí, Yoselin, porque bueno, como ustedes saben, el café es de las bebidas más consumidas, la segunda bebida más consumida después del agua. A nivel mundial. Y bueno, pues no podíamos perdernos la oportunidad de venir aquí a La Intelectual, que nos estás recibiendo. Yo también amo el café, me encanta. Y bueno, que es una de mis bebidas favoritas. Y muchas gracias, Manuel, por recibirnos aquí. No, es un gusto tenerlas aquí. Exactamente, acá nosotros nos especializamos en el café. El café que ocupamos, tengo que decirlo, que es orgánico. Es de Pluma Hidalgo. Es de un productor que nos los trae directamente de allá. Entonces, también ayudando un poquito a la economía local. Claro, es importante. Y tenemos otras cosas, independientemente del café, ¿no? Con lo que lo complementamos son con pasteles, tenemos ahí un cheesecake buenísimo. El recomendado de la casa es la tarta de burro con fresa, que más adelante la vamos a ver. Ok. Y bueno, los capuchinos, que tenemos diferentes sabores, también ahorita vamos a checarlo. Desde Nutella, Rampope, Vainilla y otras cosas más, ¿no? Ay, yo solo con mencionarlo, la verdad es que ya me estás antojando. Ahorita yo se le voy a darle la primera mordida aquí a los postres. Porque, bueno, pues es bien importante comentar esto que tú decías. Bueno, que es que el café es, pues, de nosotros, ¿no? De Oaxaca. Y eso es algo muy importante que hay que recalcar, ¿no? Exacto. Sí somos productores de café, de muy buen café, especialmente en la zona de Pluma Hidalgo. Sí. Y también ahorita que están buscando mucho lo del tema orgánico, también nosotros tratamos de dar ese plus a los clientes, ¿no? Claro, sí, sí. No, y la verdad es que ahí en casita, seguro los que nos están viendo, bueno, pues se les antoja una taza de un buen café y esta es una muy buena opción. Pero si usted quiere venir a visitarlos, pues también tienes promociones, ¿verdad? Así es, tenemos promociones casi toda la semana, por ejemplo, el miércoles es promoción de un cappuccino, el segundo cappuccino es a mitad de precio, los jueves tenemos la tarta de yogur viene con un café americano y así hay diferentes promociones que las ponemos en las redes sociales, en Facebook. Los domingos tenemos ya también alimentos ismeños, los domingos es de garnachas. ¡Qué rico! Yo tengo que venir aquí a probar todas esas garnachas, Manuel. Pero, ¿qué te parece si nos enseñas cómo es la preparación de estos famosos cappuccinos que preparan aquí en Intelectual? Y pues chequen esto porque tenemos aquí otras más sorpresas, ¿no? Y bueno, pues ya nos van aquí a preparar la especialidad de la casa, que bueno, son unos cappuccinos que solamente aquí en Intelectual saben preparar. Y pues nos va a enseñar Carlos, gracias, nos va a enseñar, bueno, a prepararlos. ¿Qué les parece si nos vas explicando el proceso mientras que Carlos lo va haciendo, ¿sí? Ok, ok. Entonces, nosotros tenemos cinco sabores de cappuccinos. Vamos a empezar ahorita con el de rompope. Él nos va haciendo todos los pasos porque se tiene que sacar primero espuma de la leche y él tiene que ir vaciando el café y antes el rompope para que vayan pasando por capas. Y así puedan quedar las capas de cada una de las cosas que se hacen. Perfecto. Bueno, me imagino que ese rompope debe saber delicioso porque siempre el rompope no. Es una bebida que le da un toque muy peculiar, ¿no? De por sí el rompope es dulce y es un poco cremoso. Y con lo que se hace queda bastante más cremoso. ¿Y eso le agregan azúcar o ya el cliente le agrega azúcar? Ya es a gusto, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en los sabores ya dulces como la cajeta, la tela, ya sería mucho agregarle azúcar, ¿no? Sí, imagino. Aunque hay gente que me imagino que sí le ha de agregar. Sí, ya es por gusto, ¿no? Sí, respectiva a su casa. También tenemos ya el cappuccino normal. Ok. Y tenemos cappuccinos deslacosados y otro tipo de leche. No, para las personas que se cuidan un poquito más o son intolerantes a la lazoza. Exactamente. Café, también tenemos descafeinado. Ok. Pero generalmente a la gente que viene acá le encanta el café que hacemos, que como se dan cuenta, nosotros mismos lo molemos en el momento. Ajá, sí, sí. Vamos a la molina y en el momento se va haciendo y así no pierde mi sabor. Mira, Denisse, la espuma, no, hombre. La verdad es que se antoja. Y bueno, acá en la intelectual el ambiente se presta mucho, ¿verdad, Denisse? Para venir con el amigo o para venir con los papás o tal vez con la chica ahí que queremos conquistar. El ambiente está súper agradable. Aquí pueden venir porque es un lugar un poco privado también, ¿no? Y bueno, respira tranquilidad sobre todo, Jocelyn. Y pues bueno, sobre todo, pues disfrutar de un buen café siempre en una plática también, ¿no? Sí, de un pastelito más. Ahorita ya sé que ya le va a dar la primera mordida. Ustedes lo van a ver. ¿Cómo es que lo vas a bolear? No, Maricil, la verdad es que ya me estoy saboreando el café. Huele delicioso. Sí, sí, sí. Es lo que pasa cuando lo molemos directamente. Al instante, ¿no? Exactamente, conserva mucho el olor y el sabor, ¿no? Ahorita estamos viendo ya cómo Carlos está haciendo lo de la espuma. Y con el espumeo evitamos que se mezclen los sabores. Ok. Perfecto. ¿Y qué horarios manejas aquí? Ah, nosotros tenemos horario de 10 a 10. ¿De 10 a 10? Sí, de martes a sábado. Y los domingos de 12 a 8 de la noche. Ok, que nos comentabas que los domingos, bueno, tienes una especialidad, ¿no? Así es. Bueno, ahorita estamos tratando de renovar otra vez todo el concepto del intelectual y estamos haciendo un, este, estamos implementando la parte ismeña. Yo soy del ismo. Entonces, este, tenemos muy arraigado ya el tema de los alimentos. Ya estamos metiendo como los, los molotitos de plátano rellenos del queso peladelfia. Yo también traigo sangre ismeña, sí que sí. Sí, 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 también traigo sangre ismeña. Todo el menú que se sacó allá. Sí, es que por ahí, bueno, pues en el ismo la gente que sabe y que ha probado las delicias, bueno, pues es una comida realmente deliciosa y que, bueno, pues los domingos los puedes invitar tú para que puedan probar estas delicias que el intelectual les van a preparar. Y ahí tenemos el capuchino de rompope. Ok, el capuchino de rompope. Capuchino de rompope y es lo que pasa, es que el rompope se queda en la parte de abajo. Ok, yo ya me quiso, yo ya quiero probar de todo. No, y acuérdense, amigos, que bueno, acá en Zona Bunker tenemos muchísima variedad y para realmente relajarse y tomarse ese cafecito delicioso, bueno, pues tienen la mejor opción y el lugar, y aparte para el deporte y eso, bueno. Y aparte, bueno, Manuel, siempre es importante también un poco esta parte, bueno, no solo dedicarlo al deporte, también un poquito salir de esa monotonía. De la rocina. Sí, venirse a disfrutar un ratito de un café no les va a afectar en nada. Y bueno, pues aquí en la intelectual se tienen los mejores cafés que siempre se han caracterizado por eso, ¿no? Exactamente. Sí, aquí es más la parte social. Claro. Solamente la plática con los amigos, todo eso como aparte de una vida saludable, ¿no? Claro. Y aquí es un lugar bastante tranquilo para eso. Tenemos estacionamiento, no tenemos ningún problema con el estacionamiento, que también es muy importante porque luego en esta calle se llena mucho. Exactamente, ¿no? No, y aparte hay gente que le gusta como esta parte de la privacidad, no quiere como que estar a la vista quizá, porque pues hay gente así, ¿no? Hay de todo tipo, ¿no? Exactamente. Entonces aquí en la intelectual es algo que a mí me agradó. Yo solo porque aquí podemos chismear a gusto sin que nadie nos esté escuchando. No, y la verdad es que tienen como distintas áreas. No sé, arriba tiene saldo. La parte de arriba tiene un privado. Es una sala que se renta para eventos de 15 personas. Ah, ok. Hemos hecho desde eventos de poesía, juntas municipales, de todo tipo, ¿no? Pero sí también tenemos esa parte que es más hermética y también se cuesta mucho para las pláticas o para eventos así. Sí, ¿no? Un poquito de pocas personas que tienen un poquito de privacidad. Bueno, pues también ahí lo tienen para que se... O al aire libre porque también hay un área así. Como de más jardincito, ¿no? Tenemos una parte como tipo jardín y arriba tenemos un balconcito también que es para parejas exactamente, ¿no? Ay, ¿en serio? Ay, Jocelyn, pues para los que quieran invitar a Jocelyn, bueno, aquí a la terracita. De verdad es un besón a mis amigos. Este cappuccino es de vainilla. Este es el de vainilla. Este es el de vainilla. Ay, no. ¿Cuál se te antoja más, Lenny? A mí es de rompope. Sí, ese, ¿verdad? El color. El color. Ahora nos vamos a preparar uno de Nutella. Este se prepara, pero en las tazas para cappuccino. Porque la Nutella es muy espesa, entonces lo que se hace es que se embarra la Nutella alrededor de toda la taza y sobre eso se hace cappuccino. Y me imagino que han de querer ahí pasarle el dedo, ¿verdad, la Nutella? Sí, 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 con eso se mueve. Porque es favorita de Jocelyn, ahorita lo va a probar. Me encanta. El café me encanta. Bueno, yo creo que, no sé si es a la mayoría de las personas, pero en mi casa, como que a la hora de tomarnos el café es el momento especial. Y bueno, hay momentos también para salir y para salir de esta área, ¿no? De familia o de la casa y traerlos acá. Y bueno, y la Nutella, la combinación perfecta para mí, ¿eh? La Nutella no tiene ganas. Esta receta, bueno, ¿ya es o es solamente de acá? Sí, varias cosas las hacemos nosotros, nada más. Digo, ha de haber otros lugares donde hagan el cappuccino de Nutella, pero cada quien lo va haciendo. Cada quien tiene como su toque especial, ¿no? Y eso es lo importante, bueno, darle ese toque que en la intelectual tienen. Y por favor, mientras que aquí preparan este cappuccino, cuéntanos cuál es la preparación. ¿Es la Nutella? ¿Se embarra entonces primero? En este momento, voy a ver el de aquí. Aquí la Nutella ya está embarrada dentro de la taza y sobre la taza se va a hacer el cappuccino. Entonces, al momento de que se lo sirven, la gente nada más lo revuelve o como tú dices, le empiezas a agarrar las cucharadas y ya cada quien se vea la forma de cómo se come el cappuccino, ¿no? Y bueno amigos, nosotros vamos a esperar a que nos preparen esas delicias y ahorita vamos a regresar para que vean todo lo que nos han preparado. Así que vamos aquí y chequenlo. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, y llegó mi parte favorita, la de probar y bueno, yo ya estoy, oh, se está haciendo agua la boca. Creo que sí, vamos a pasar aquí a la degustación porque yo ya quiero probar estos deliciosos cappuccinos que nos has preparado. Carlos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Emanuel, por invitarlos aquí en La Intelectual y por favor, en lo que nosotros probamos, recuérdale a la gente dónde te pueden encontrar, la dirección, tu página y todo. Ok, la dirección del local es Proletariedad Mexicano o Prolongación de Amapolas 401. Y nos pueden encontrar en Facebook como La Intelectual. Ojalá y nos puedan visitar y darle like, si tendremos ahí unas promociones en nuestras redes. Bueno, Jocelyn, ¿qué tal te pareció? ¡Tambeteo! Ya se está haciendo aquí Jocelyn, la Nutella que es su favorito y yo ya agarré el mío. Así que bueno, no dejen de visitar a La Intelectual, que los están esperando aquí, no dejen de visitarlo. Nosotros continuamos con más aquí en Zona Bunke. La Intelectual 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 La Intelectual